Y le cuento una cosa, hay un postre llamado Band Cake, y sabe que es? Es el resultado del horneado de una masa batida en un molde llamado Band, y que tiene unas características muy particulares. Este molde, del que actualmente hay muchos y muy variados diseños, fue creado por David Dalkist en 1950. Desde entonces se han comercializado más de 50 millones, y fueron registrados por la empresa Nordic Ware, empresa familiar estadounidense, que fue fundada en 1946. El molde Band, o molde para Band Cake, fue diseñado a raíz de la petición que se realizó a esta compañía, para elaborar unos pasteles alemanes llamados Kuchenhof, que estaban haciéndose muy populares en los Estados Unidos, disponiendo, de esta manera, de un molde más ligero que aquellos que tenían de cerámica. Anécdotas, si, para compartir con ustedes. Anécdotas, si, para compartir con ustedes. CC por Antarctica Films Argentina